Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al Día. De manera importante, diferentes situaciones en la ciudad y en la región, en el tema de salud, en el tema de seguridad, aumentando las cifras históricas que ya tenemos de desempleo y de informalidad, generando un desplazamiento de la obra. Me parece importante conocer, obviamente, su propuesta, su posición con respecto al tema de la migración. Nosotros hemos propuesto que definitivamente debe haber una reestructuración en la política de migración del país. Colombia no era un país que era receptor de migración históricamente, sino era al contrario. Creemos que se debe organizar, porque no solamente se trata de integrarlos legalmente, sino de integrarlos económico y laboralmente en los países fundamentales. Y no solamente es el caso de los colombianos, sino el caso de los venezolanos, sino el caso de miles y miles de hijos de colombianos que tienen todos derechos igual que nosotros, que también están regresando. Es una situación que es importante conocer su punto de vista y que está afectando. Inicialmente, por la zona de la frontera, inicialmente Cúcuta, que es el centro urbano más grande de la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero vemos que la situación se está viviendo en todo el país. Eso, por un lado. Y por otro lado, el tema de la informalidad de desempleo histórico, que creemos que a partir de algunos sectores, como el del calzado y el cuero, como el tema de las manufacturas, que están funcionando de manera positiva, que han dado unos resultados, pero que gran parte de ese éxito o ese valor agregado está en este, es que partes de ese encadenamiento están en la informalidad. Los talleres informales, FAMI, empresas, talleres de satélites a lo largo y ancho, bien sea la comuna 7 y 8 en Atalaya, o bien sea la Franja, la vieja Cúcuta, de Loma de Bolívar, por lo nuevo, y una buena parte de un sector muy tradicional que todos sabemos que hay miles y miles de personas. Ahí creemos que hay una posibilidad cierta y real, en el corto tiempo, de poder absorber parte, digamos, de esa población que está llegando, la que esté de manera legal, la que sea, obviamente, que pueda trabajar, pero también de solución a los problemas de informalidad y desempleo de la ciudad. Yo no quiero extenderme, hay otros sectores que tienen también muchas inquietudes, pero nosotros sí, digamos, nos preocupa mucho la situación actual que está afectando a la ciudad en el tema de salud pública, y vuelvo a repetir, desempleo de informalidad y seguridad por la situación de la migración. Agradecerle nuevamente por estar aquí, el poder escucharlo, y también que nos escuche la de Inquipio de los Sectores Empresariales. Entonces, arrancamos para hacer la propuesta. Doctor Lara, de los Palmeros, bienvenido, doctor Lara. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net